Yo no sabía como pasar esto pero me han pasado que el truco es quitarle mucho zoom y podemos ver desde arriba chicos por donde irnos, es trampa Chicos bienvenidos a un nuevo video de Karim Juegos Que vamos a jugar hoy Karim El lobby mas facil de Roblox Si chicos jugaremos el lobby mas facil de Roblox o al menos eso es lo que dice el titulo chicos Tenemos que llegar hasta alla arriba y miren este es un juego tambien que nos pone tiempo Vamos a ver en cuantos segundos podemos conseguirlo Yo ya lo he jugado en anteriores ocasiones y Karim tambien verdad Karim? Si Y yo lo he hecho en aproximadamente 900 segundos Vamos a ver cuanto nos tardamos ahora chicos Vamos a comenzar vamos a reiniciar el juego para empezar desde 0 segundos Bueno chicos ya tenemos el reloj en ceros y ahora si Karim vamonos corriendo Tu eras este primer nivel despues me lo pasas a mi ok? Ok Vamonos Rapidamente chicos vamos a ver cuantos segundos tardamos Karim esta en el primer nivel que es de estas barritas rojas No hay que tocar esas barritas porque perderiamos verdad Karim? Si Muy bien muy bien vas muy bien Karim no perdamos en esto esto es lo mas facil Fijate muy bien ok? Uy Vamos uno mas listo listo Chicos es mi turno que pasa aqui? Es que desaparece Chicos esto desaparece A ver A ver si toca Hay que irnos rapidito corriendo Aquí esta parte me gusta Esta parte te gusta? Ajá A mi tambien se ve padre miren chicos Wow Marea un poco no? Me gusta esta parte porque es como arco iris Si tiene colores de arco iris Chicos cuanto falta? Wow Ya subimos estamos en el checkpoint Ahora es turno de Karim Que parte te ha tocado? Ay no Karim te toco la que desaparece Uy con mucho cuidado Espera Espera que aparezca para que sepas hacia donde tienes que ir Mira tenemos que ir hacia alla Corre 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 Brinca brinca Rápido 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 Ahí quedate Ahí quedate Ya no te muevas mas Uy chicos A Karim le ha tocado una parte complicada Esto desaparece Brincando Karim Uno Dos Tres Cuatro Bien Ahí ahí nos quedamos Esperamos Esperamos Karim A ver vamos a ver para enfrente Miren chicos Tenemos que llegar alla A esas barras de colores A ver vamos 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 Orale Karim Pensé que lo ibas a hacer saltando Hasta ahi Karim Ya 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 No te muevas chicos Máxima concentración No te muevas Karim Por favor Mira Habias quedado en la mera orillita Y ahora si Mi turno Chicos Uy esto anda muy complicado Y esto se ve algo complicado Pero les voy a enseñar un truco Hay que irnos por las maderitas estas Que son como color rosa No las rojas Mira Aqui por la rosa Esta facil Esta facil verdad Si Yo al principio no sabia Y me caia a cada rato Karim Pero mira A los rojos Si luego me di cuenta Que era por los rosaditos Y es mas sencillo Si 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 Solo me falta una Uno Y listo Si Turno de Karim Le toco uno de arco iris Tambien desaparece Tambien desaparece Brinca ahi Karim Perfecto Eso marea un poco No Esto no me gusta Cuidado que desaparecen algunos Miren chicos Ahi van desapareciendo Esto no me gusta No te gusta mucho Voy a brincar Brincando sera mas rapido Karim Tu que piensas Uy cuidado 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 Vamos 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 Ay no Yo te le movi Es que queria quitarle zoom Rapido Karim Rapido Rapido Lo siento Chicos Le quite Aquí es donde se le dificulta Karim Y es que tienes que hacerlo mas rapido Karim Mira vas a ver ahorita como es Aquí es la parte donde Karim perdió como 3 veces chicos Aquí lo que tenemos que hacer es rapido Ya viste Era muy sencillo A ver Uy ni sabia como era Bueno ya hemos llegado Karim Y ahora si dale tu ahora A ver a ver a ver En ese es equilibrio Máximo equilibrio A mamá no le gustan estos de equilibrio A mamá no le gustan estos de equilibrio o que Uy cuidado 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 Tu puedes Karim Yo se que tu puedes Vamos Derechito Es derechito Vamonos derechito Dale 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 O vamos Chicos ya esta a punto de llegar Karim Ya solo le falta muy poquito para llegar ahí al checkpoint morado Vamos Karim Vamos Karim Esto es carrera de tiempo Ya estas a punto de llegar Brinca Eso Listo Uy chicos Pensé que se iba a caer Karim A ver chicos Ya Karim llego aquí Y tenemos que subir todo esto Vamos a ver si podemos lograrlo chicos Vamos a subirnos aquí a las bolas estas de colores Con mucho cuidado chicos Esta un poquito complicado Uy vamos 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 chicos Estamos subiendo por los cubos Ah ese es los circulos Ahora circulos Que son como pelotitas Ya pasamos los cuadros Ay no 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 Chicos Híjole No pensé que se nos iba a complicar tanto Y eso no estaba tan difícil Ahorita va a llegar lo mas dificil Van a ver Miren vamos a subir por aqui Cuando grabamos se dificulta un poquito mas Porque no nos concentramos mucho Verdad Karim Si Es mas complicado cuando uno graba Estaria padre Uy Estaria padre Si subimos hasta arriba Y que brincamos hasta ahi Verdad Si Orale Karim Ya llegamos al checkpoint Dale 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 Miren y que es lo que pasa aqui Que conforme vamos caminando va apareciendo el camino Verdad Karim Vamos vamos dale vuelta Dale vuelta Tu puedes tu puedes Vamos Karim lo mas rapidito que tu puedas Vamos 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 Wow me gusta este hobby chicos Porque trae cosas muy diferentes que casi nunca vemos en los demas hobbies Ahi ya nada mas derechito Karim Ahi ya nada mas derechito Karim Derechito Derechito Ay cuidado 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 Era vuelta Pensé que ya era todo derecho Vamos 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 tu puedes Tu puedes Ya estas a punto Estas a punto de llegar Vamos Vamos Ahora si Ahi derechito creo que ya eh Vamos 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 Si Vamos vamos Si llegaste Karim Perfecto Uy que es esto Uy miren Esto cambia de colores cuando caminamos Verdad Si Wow Esto tambien A ver voy a brincar para aca Para aca Para aca Wow Como cambia de colores Miren Se ve muy padre Verdad Karim Cambia de 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 arco ibis Cambia de arco ibis Si de colores de arco ibis Vamos a brincar para aca chicos Uy cuidado Uy No hay que tocar eso rojo Uy esta es de las partes mas complicadas Vamos para arriba Para arriba Para arriba Ahora Por aqui Uy Le toca a Karim chicos Vamos vamos Hay que trepar este arbol Es gigantesco Wow Hay que ir a la cima Karim Ya estamos en el nivel numero 10 Ya solo quedan 4 niveles Esto no es algo padre Si esta padre Ya se pero Pero nada mas Sabes lo que me da miedo De este Es que esta muy alto Y yo le tengo miedo A las alturas Tu A mi no me dan miedo A las alturas No te dan miedo A las alturas No me dan miedo A mi si me dan mucho miedo A las alturas Chicos Díganos en los comentarios Ustedes le tienen miedo A las alturas O no A mamá le encantan A las alturas A mamá tampoco le dan miedo O que Uy Mi turno Karim Se te olvidaba Uy cuidado Lo tocaste Si no paso nada Lo bueno Uy 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 A ver aqui por la orillita Esta me encanta Esta parte esta padre Es divertida Verdad Karim Si Vamos aqui por la orillita Es como el de las tiendas No Y las tiendas Cuando solo avanza En las escaleras eléctricas Uy Llegamos al checkpoint Vámonos 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 Karim Creo que ya casi es la final Yo tambien creo que ya casi terminamos Chicos Uy A lo mejor si lo hacemos En menos de 900 segundos Karim Puede ser Puede ser Uy Creo que tambien va a estar Un laberinto Un laberinto tambien Si ya Yo creo Parece que si chicos Parece que vamos a llegar A la zona ya del laberinto El laberinto es la parte final Pero es la mas complicada Ahorita les voy a enseñar un truco Para que lo pasen Si es que lo quieren jugar este juego Uy Llegamos chicos Al laberinto Hemos llegado ya al laberinto En la parte final Y miren Yo no sabia como pasar esto Pero me han pasado Que el truco Es quitarle mucho zoom Y podemos ver desde arriba chicos Por donde irnos Es trampa No es que mira Es muy complicado Karim Entonces A ver Llevamos 700 segundos Y nos tenemos que ir Por donde Karim Por donde sera bueno Por aqui Creo que es por aqui A ver Vamos a ver A ver chicos Hemos durado un poquito de tiempo Sabiendo por donde nos tenemos que ir Y creo que ya tenemos El laberinto hecho ¿Verdad Karim? Laberinto hecho A ver chicos Nos van a ver como una hormiguita Porque tenemos que ir viendo bien Por donde nos vamos Yo creo que es por este lado Ahi se ve la hormiguita de Karim Si verdad Karim Se ve Mira como hormiguita Vamos rapidamente chicos Creo que la salida es por aca Vamos a ver Ustedes ponganle pausa Mientras van haciendo el juego Si es que tambien lo estan pasando Y hay que llegar a la zona azul Ahorita vamos a llegar Pasamos por esta orilla ¿Verdad Karim? Si Ahora por aca Creo que ya estamos llegando chicos A ver Si Llegamos a la zona azul Ahora si por este lado Ah mira Ya estamos aqui Ahora si Una carita feliz Si la carita feliz Quiere decir que lo estamos haciendo bien Aqui Aqui Es cierto Es cierto Es cierto Karim A ver Llegamos aqui a la zona de la carita feliz chicos Miren Aqui Eso quiere decir que estamos bien Vamos por el camino correcto Ahora es por aca No hay mas salidas que por aqui Por aca Vamos 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 Oye Karim Que bueno que viste eso de la carita feliz Eso yo no lo habia visto Ahora venimos por este lado chicos Rapidamente Por todo el corredor azul Vamos 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 Creo que estamos a punto de lograrlo chicos Ahora sera por aqui Creo que si Vamos por aca Llegamos a la zona amarilla del fondo Que creo que es el final Llegamos 978 segundos chicos Casi lo vamos a lograr en mil Poquito mas Ay no Ah no Si 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 Esto ya es el final chicos 989 segundos Y vamos a darle suma a esto Rapidamente Cha 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 Y Llegamos En mil segundos exactamente Karim Miren ahi arriba dice el numero Wow Chocalo Karim Como lo hicimos Bien Muy bien verdad Miren chicos Llegamos aqui al final Hay un castillo Hay un cohete Donde nos podemos subir tambien Karim A ver subete al cohete No Ahi se activa el cohete Mira subete Rapido 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 Chicos llegamos A la misión del cohete Chun 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 Rapido Karim Salta Vamos Wow Saliste disparado Salimos en el castillo No Estamos encerrados Ayúdenos a escapar Hay que salir de aqui O esta abierta aqui la puerta Oh podemos traspasarla Mira te quiero enseñar otras cositas que hay aqui Ah eso anda Miren chicos Tenemos una cosa que se llama super jump Es de lo que mas me gusta aqui Mira Karim Fijate como es el super jump Quieres ver Si Activamos El super jump Es este Mira Ahorita van a ver Estamos bajando Super jump Miren chicos Wow Podemos saltarlo mas alto Miren que arriba estamos Orale A ver tira sueltalo Nos soltamos y wow Esta padre verdad Karim Si Chicos y hasta aqui vamos a dejar el video Te parece Karim Si Te ha gustado el juego Si Chicos pues hemos tardado mil segundos en terminar este hobby Que segun era el mas facil Pero en realidad esta un poco complicado Mas lo del laberinto final esta un poco complicado No olviden suscribirse Activar Que Karim La campanita La campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de los videos Y despidete Karim Adios amigos Hasta la proxima Bye bye Su corazón Bye Y Bye